A través del Decreto 106 de 2020, el alcalde Barranca Bermeja implementó nuevas medidas de prevención en el distrito para evitar la propagación del COVID-19. Es así que desde este sábado 11 de abril, durante todos los fines de semana, los barranqueños deben quedarse en casa. Ya no habrá medida de pico y cédula que permita la salida para compra de diligencia durante los días sábado y domingo. He firmado un nuevo decreto que restringe totalmente el ingreso de vehículos y de cualquier otro tipo de transporte a la ciudad de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Para las medidas de excepción, tendrán que ser vigiladas y autorizadas previamente por el secretario de Gobierno. Igualmente ordenó el cierre total de vías terrestres, líneas férreas y fluviales a partir del 7 de abril, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, de lunes a domingo. He modificado también el pico y cédula. A partir de este fin de semana, ningún ciudadano puede estar por fuera de su casa. Hay que quedarnos en nuestros hogares. Las excepciones también serán supervisadas minuciosamente por todas las autoridades. Para ambas medidas se aplican las excepciones del decreto presidencial, las cuales serán supervisadas por las autoridades. Los que incumplan las medidas serán sancionados con multas económicas o penales, donde usted podrá ir a la cárcel si infringe alguna de estas normas.